Se entró y tocaba fuerte la puerta, que abra, que abra, sí o sí, y gritaba, que abra la puerta, que abra, como si fuera una persona que uno lo conocía. Y nada que ver, porque el hombre se veía en los cristales que no es conocido. Y le dije, fuera, fuera, de aquí, fuera, nadie vino a ayudar, nadie. Minutos, yo hablé a mi hija, que venga, pero es que vive en lejos. Mismo mi hijo fue a comprar una leche y lo ha visto por allá. Pues primero lo buscaron, lo buscaron y ahora se ve que hay un auto y hay unas personas dentro del auto y el tipo anda por ahí. Y que vinieron el policía, vinieron la policía y dijeron que iban a rondar y no han rondado nada. Increíble que la policía no vea por los ciudadanos. ¿Quién más nos va a ayudar que ellos? ¿Quiénes? Puede pasar la gente y parece que dicen, decía el hombre, yo creía que él hablaba como si fuera su casa. ¿Quién más nos va a ayudar?